Soñar con sopilotes, también conocidos como buitres, es un sueño que puede tener varias interpretaciones dependiendo del contexto y las emociones que se experimenten durante el sueño. Aquí te presento cinco posibles significados. Uno. Renovación y transformación. Los sopilotes son aves carroñeras asociadas a la muerte y la descomposición. En este contexto, soñar con sopilotes puede representar un ciclo de renovación y transformación en tu vida. Puede indicar que estás dejando atrás viejas formas de pensar, relaciones o situaciones, y estás abriéndote a nuevas oportunidades y crecimiento personal. Dos. Limpieza emocional. Los sopilotes son conocidos por limpiar y eliminar la carroña. Soñar con ellos puede simbolizar la necesidad de hacer una limpieza emocional en tu vida. Puede ser un llamado para liberarte de emociones negativas, rencores o situaciones tóxicas que te están frenando. Es posible que necesites deshacerte de lo viejo para poder avanzar y experimentar una mayor paz y felicidad. Tres. Sentimientos de vulnerabilidad o debilidad. Los sopilotes también pueden evocar sentimientos de vulnerabilidad o debilidad debido a su asociación con la muerte y la decadencia. Este sueño puede indicar que te sientes expuesto, indefenso o agotado en alguna área de tu vida. Puede ser un recordatorio para que te cuides a ti mismo, busques apoyo y te fortalezcas emocionalmente. Cuatro. Aprovechar oportunidades. En algunas culturas, los sopilotes se consideran aves de buena suerte y oportunidades. Soñar con ellos puede ser una señal para que estés atento a las oportunidades que se presentan en tu vida. Puede ser un momento propicio para tomar riesgos calculados, explorar nuevas ideas o proyectos y aprovechar las circunstancias favorables que se te presentan. Cinco. Conexión con lo espiritual. En algunas tradiciones espirituales, los sopilotes se asocian con el mundo espiritual y pueden ser considerados mensajeros o guías. Soñar con sopilotes puede indicar una conexión con tu intuición, tus dones espirituales o la necesidad de prestar atención a los mensajes que te llegan desde el plano espiritual. Puede ser un llamado para explorar tu espiritualidad y confiar en tu sabiduría interna. Suscríbete para más videos.